La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Estamos haciendo una primera prueba de sonido. Si podéis, por favor, enviar un mensaje a través de las preguntas, confirmando que se oye bien. Gracias, Juan, Ángel, Laura, Sergio. Dentro de un par de minutos, tres minutos, ya empezaremos con esta quinta jornada. Gracias. 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 El día de hoy estaré aquí con vosotros presentando la quinta jornada del primer ciclo de eficiencia energética del proyecto Cipewood. Durante la semana anterior de esta semana hemos estado aquí pues muchos días juntos aquí estudiando un poco este proyecto. han estado aquí con nosotros varios fabricantes de nivel nacional e internacional que son expertos en eficiencia energética. Y hoy haremos las conclusiones, estudiaremos un poco los resultados que este proyecto pues nos ha traído. En la jornada de hoy pues llevaremos a cabo 100% aquí desde Cipe. Pues estaremos ahí dividiendo la presentación yo y mi compañera Paloma Martínez que en este momento aquí se encuentra aquí conmigo. Buenos días, Paloma. Hola, buenos días a todos. Lo que presentaremos aquí es pues un poco de, como he comentado, las conclusiones que hemos tenido con todo este proyecto, ¿vale? Para los que estáis veniendo por la primera vez a este seminario, a la quinta jornada, pues los anteriores todos pues estarán brevemente presentes en nuestro canal de YouTube. Podéis accederlo a través de youtube.com barra CIP Software o simplemente buscando directamente en YouTube. Alí podéis acceder a esta información brevemente y ya pues os invito a inscribirse en el canal y así pues saber cuándo subimos novedades o otras jornadas técnicas como esta, ¿vale? Pues simplemente comentando un poquito del proyecto, en las primeras jornadas lo que hemos hecho era pues introducir el proyecto, definir características de nuestra vivienda modelo, nuestro edificio modelo, un modelo didáctico que hemos creado. Hemos definido pues características de la envolvente con Baumit, Velux, con Thermagrafe, hablando de los temas de hermeticidad. También hemos visto las carpinterías con Román Clavero y Saint-Gobain. Y en la jornada de ayer hemos pues avanzado un poquito más y hemos hablado de los sistemas de climatización con la aerotermia de Saúl del Duval y los sistemas de ventilación mecánica con ciberventilación inteligente. Durante toda la jornada hemos establecido una serie de combinaciones, de estudios, pues que hemos comparado una serie de parámetros y los resultados se exponen pues en esta jornada, ¿vale? Muy bien, pues durante todos los seminarios lo que hemos hecho era pues hacer la introducción, hablar de la envolvente, las instalaciones, hemos hablado de un aporte de energía renovable en la cuarta jornada, donde hemos pues introducido el uso de placas fotovoltaicas calculadas con uno de nuestros softwares, el software pues Cipelec H5, un lanzamiento de Cipe de hace solo tres parches. Y pues en el día de hoy haremos estas conclusiones. También quería pues decir que si tenéis cualquier pregunta, sugerencia, cualquier duda, tenéis la opción de enviarnos pues preguntas o comentaros a través del panel de webinar. Hay una sesión de preguntas, la manera que tenemos ahí de pues de interagir entre nosotros. Y al fin, más al fin de la presentación, pues intentaremos de contestar lo máximo posible a estas preguntas, que suele ser una gran cantidad y pues queremos atender lo máximo que sea posible, ¿vale? El proyecto CipeWood pues ha sido desarrollado utilizando dos de las grandes plataformas que Cipe Ingenieros dispone. El generador de precios, que es la gran fuente de datos, de información, de precios, de datos técnicos de este proyecto. Es lo que nos aportará la información para crear nuestro presupuesto. Y la plataforma BIM Service Center, dentro del flujo de trabajo Open BIM, que nos permitió hacer el cálculo energético o incluso el cálculo eléctrico de las placas fotovoltaicas o estudiar las medidas de mejora con la suite Cipe Tern. Entonces hemos utilizado estas dos grandes herramientas para hacer todo el estudio. Para quien realmente está interesado en saber cómo hemos utilizado pues cada una de estas plataformas. En la jornada uno hemos explicado con Pablo Gilabert el flujo de trabajo Open BIM hablando del punto de vista pues de diseño. Y en la segunda jornada, Paloma Martínez ha explicado del punto de vista de gestión cómo hemos hecho el presupuesto usando el generador de precios y el Arquímeres, ¿vale? También me gustaría comentar que el proyecto CipeWood no es un proyecto exclusivamente de eficiencia energética. Es un proyecto que está pensado pues sobre tres grandes pilares, pues la bioconstrucción, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Pero en este primer ciclo hemos pues enfocado mucho en el tema de la eficiencia energética. Es el primer ciclo del proyecto, pero seguramente tendremos ahí más adelante otros seminarios hablando de los dos otros temas. Pues quedáis ahí atentos a nuestras redes sociales y nuestros canales para que sepáis cuando tengamos estas nuevas jornadas, ¿vale? El proyecto es una vivienda pues toda construida en madera. En este caso madera contralaminada, paneles de madera contralaminada. Es por eso que se llama CipeWood. Pues una vivienda unifamiliar aislada y un entorno realmente muy bonito, de mucha naturaleza, un entorno de montaña que veremos más adelante con más detalles. Vamos a aprovechar para hacer un repaso de toda la documentación que se ha ido realizando en este proyecto y su equivalencia con las jornadas que hemos ido viendo a lo largo del primer ciclo. Tenemos una memoria y tenemos tres anexos que justifican tanto que es una construcción ecológica, sostenible, como que es eficiente energéticamente. El anexo 3 se ha presentado en el seminario 1 y en el seminario 3. El anexo 1 y 2 los iremos viendo con más detalles en los próximos ciclos. También en la segunda jornada yo realicé una pequeña presentación de cómo se habían utilizado los programas de Cipe para la documentación gráfica, anexo 4, y para la realización de las mediciones y presupuestos. Y en esta jornada de hoy vamos a ver principalmente el anexo 6, que sería esa combinación de hipótesis energéticas y económicas y ese análisis correspondiente. Además vale salientar que toda esta información a los que tengáis interés en accederla, pues a través también del mismo panel de preguntas, podéis enviar vuestro correo electrónico solicitando esta información y luego tendremos en cuenta para posteriormente estar enviando este material a vosotros. Vamos a aprovechar para hacer un repaso de las características de este proyecto y para ver su equivalencia con el generador de precios. A la derecha tenemos algunos datos que ya hemos ido viendo durante todas las jornadas con Afonso, que la vivienda se ubica en la provincia de Madrid, en el municipio de Colmenar Viejo, está ubicado en una zona climática de 3, tiene una altitud determinada, y todos estos datos, bueno, además del número de plantas, qué topografía tenemos, todos estos datos se reflejan en la pantalla que tenemos en la parte central. Esta pantalla es una pantalla del generador de precios y de hecho es una de las características que lo diferencian con el resto de bases de datos. ¿Por qué? Porque lo hace una base de precios multiparamétrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que además de aquellos parámetros que incluyen en un precio descompuesto, como puede ser pues una resistencia o un espesor de una placa o un material determinado o usar un tipo de madera u otro, en este caso por ejemplo, pues tenemos otros datos como son qué volumen de compras vamos a tener, qué accesibilidad tenemos, que nos repercuten tanto en los precios de los materiales como en los rendimientos de la mano de obra, porque obviamente pues si la accesibilidad es peor, pues vamos a tener distintos rendimientos, etc. Todo esto se puede ampliar en la parte de memoria justificativa que vemos abajo, donde está explicado con detalles cada uno de los parámetros y su influencia en los precios descompuestos. Además, como vemos aquí, la información que tenemos en pantalla ahora es exactamente el edificio referencia, a los que habéis estado en las demás jornadas ya sabéis exactamente el concepto de edificio referencia, es aquel edificio que hemos ubicado en Madrid, en el municipio de Colmenar Viejo, pero tenemos algunas simulaciones que hemos hecho que sitúan pues el edificio en varias zonas de España y debido a la facilidad que tenemos en elegir estos parámetros, tanto en el general de precios como en Cipre Terme H Plus, hemos podido con mucha facilidad cambiar el edificio dentro del territorio de España con cierta facilidad y mismo así tener pues una gran facilidad en obtener estos resultados. Es ahí pues ciertamente una ventaja de estar utilizando ahí los softwares de Cipre. Y ahora vamos a ver qué más obtenemos del generador de precios y hacemos además un repaso de todos los elementos constructivos y materiales que tenemos asociados a los fabricantes que nos han ido acompañando a lo largo de todas las jornadas. Entonces, en primer lugar, pues la vivienda cuenta con un sistema SATE de Baumit, el sistema NaturSystem. Aquí tenemos que cada fabricante tiene una URL específica asociada al generador de precios. Es decir, en esta URL que sería baumit.generadordeprecios.info están todos los productos de Baumit dentro del programa. Tenemos también las carpinterías de Román Clavero. Tenemos asociado a los vidrios de Sangobé en Glass. El sistema de carpintería de la cubierta de Belux. Los sistemas de instalaciones de Stanier Duval y Siver. Y por último, tenemos a Thermagraph que nos explicó con detalle pues todo el tema de ensayos de hermeticidad, etc. En este caso, aparece como revisor independiente del generador de precios. Muy bien. Otra información que seguramente habéis visto en las demás jornadas, pero pues aquí volvemos a este tema, es que dentro de este primer ciclo de eficiencia energética hemos dividido el ciclo en tres grandes puntos, tres grandes fases. La primera fase ha sido definir un edificio de referencia, un edificio que cumpliera las características del código técnico para la zona que se construye. Y ahí hemos creado una simulación energética utilizando CIPETRMH Plus. Además, pues por comentar que CIPETRMH Plus es un software que está disponible en la plataforma BIM Server Center. Tiene una descarga gratuita. Podéis hacer vuestras pruebas con este software. Lea la información que viene de los modelos en IFC. Pues los que estáis ahí empezando con el tema BIM y todo eso, os recomiendo a echar un ojo en el canal de CIPETRMH que ya hay varios vídeos explicando con detalles cómo funciona este sistema e incluso cómo utilizar CIPETRMH Plus. Pues hemos desarrollado este modelo energético en CIPETRMH Plus con estas características que cumplen CTE y asociados a este modelo energético tendremos algunos costes, tendremos un presupuesto. El presupuesto pues viene de la generadora de precios pues hecho en Arquímenes, ¿vale? Esta sería nuestra primera fase, nuestro edificio de referencia, lo que hemos presentado con todos los fabricantes hasta la jornada de ayer. Durante también las jornadas hemos comentado que hemos cambiado, hemos propuesto ciertos cambios en este edificio de referencia, cambiando ciertos parámetros de nuestro edificio para verificar cómo cada parámetro afectaba en el cómputo energético final. Entonces, era esta la intención, verificar pues estos cambios. Por supuesto que al cambiar pues características de nuestra vivienda, pues cambiará el coste de la vivienda, sea para más o para menos, pero tendremos algún cambio económico. Pues eso conlleva a un nuevo modelo económico, a un nuevo coste que también pues sería otra vez proveniente del generador de precios que como ya bien conocéis, pues podemos hacer mucha manipulación, muchas selecciones, podemos con facilidad pues cambiar los datos y con eso hemos llegado también a varios modelos económicos. El objetivo principal de todo el proyecto es buscar una solución óptima. La solución óptima es aquella que no es la que lleva al máximo rendimiento energético, pero sí al óptimo. Los conceptos son diferentes. Tenemos que buscar una solución que permita la reducción del consumo de energía y que permita el ahorro económico, ¿vale? Tenemos que encontrar ahí un término medio que permita pues estas dos cosas. Del punto de vista, todavía no tenemos una normativa a nivel nacional que nos garantice que es un edificio de energía casi nula. Posiblemente en el 2018 ahí pues ya lo tendremos, pero la intención de eso es reducir mucho el consumo de nuestra vivienda y acercarnos mucho a este concepto, este concepto ya hablando de manera internacional, quizás global, de lo que es un edificio que consume prácticamente ninguna energía o muy poca energía, ¿vale? Entonces, también hemos visto en algunas de las jornadas que hemos elegido estos parámetros para modificar nuestra vivienda tipo, nuestra vivienda de referencia y los parámetros pues incluso hemos hecho una pequeña analogía a una cebolia donde cada, pues tenemos varias capas de la cebolia y tendríamos que ir capa a capa optimizando esta capa para que la siguiente pues fuera todavía menor. Entonces, hablábamos de la concepción arquitectónica, que hay parámetros que debido a la concepción arquitectónica pues pueden afectar o no nuestra vivienda, ¿no? Incluso medidas pasivas para pues mejorar la eficiencia energética. También hemos hablado de parámetros que hemos analizado a nivel de envolvente, pues el sistema, el espesor del aislamiento del sistema SAT y de la fachada ventilada, el tipo de carpintería y tipo de vidrios, pues las infiltraciones de nuestra envolvente, es decir, cuán hermética es nuestro envolvente, cuán buena es la hermeticidad de nuestro envolvente. También hemos visto que a nivel de instalaciones, una capa pues adelante en nuestra cebolia sería el tipo de instalaciones de ventilación, si consideramos pues el uso del recuperador de calor o si no consideramos. Y por último, incluso lo que hemos visto en la jornada de ayer, pues hemos creado hipótesis que donde hay el aporte de energía renovable, en este caso hemos elegido, como he mencionado, aporte de energía eléctrica producida por placas fotovoltaicas in situ, ¿vale? Con eso hemos creado varias hipótesis energéticas, varias hipótesis económicas y el resultado será un gráfico donde tendremos en el eje horizontal el coste y en el eje vertical el consumo. Y así buscaremos nuestra solución más eficiente, la solución óptima. De todos los parámetros que hemos analizado, de todos los parámetros que he comentado hasta ahora, pues dividiremos los análisis en dos grandes grupos, ¿no? Los que tenemos a la izquierda, que son los primeros que vamos a ver, pues son los análisis que no tienen un coste asociado. ¿Qué significa que no tienen un coste asociado? Significa que era imposible o poco preciso asociar un coste a la variación de cada parámetro. Por ejemplo, si voy a hacer un análisis para ver cómo se comporta mi vivienda en cada provincia de España, solo por el hecho de cambiar la ubicación de mi vivienda, seguramente tendré un cambio energético. Esto es, debido a las zonas climáticas, tendría un cambio. Pero, muy posiblemente, al cambiar la zona, cambiaría también algo de mi proyecto para que esta vivienda se adapte a la zona que estoy, pues, comparando. Entonces, seguramente habría un cambio, un coste asociado, pero sería poco preciso, sería prácticamente imposible hacer una asociación directa entre este coste y este parámetro de latitud y longitud. Del mismo modo, tendríamos en la altitud, en la altura donde está ubicada nuestra edificación. Sería difícil, pues, no cambiar el proyecto si cambiáramos la altitud. Dentro de la parcela, podríamos, pues, orientar nuestro edificio dentro de la parcela, girar nuestro edificio dentro de la parcela, buscando la orientación óptima. Hemos hecho este estudio y realmente podría o no suponer un coste. Imagina que tengo una parcela plana y mi edificio es un cubo. Puedo girar ese edificio y no tengo ningún coste por hacerlo. Pero, sin embargo, si tengo cierta topografía un poco más compleja o tengo que hacer algún movimiento de tierra, algo así, pues, quizás tendría algún coste. Entonces, es muy subjetivo y realmente sería difícil establecer esta comparación. Y la última que hemos incluido también en este primer grupo es la hermeticidad. ¿Por qué? Seguramente la hermeticidad tendrá su coste, tendrá un coste asociado a la ejecución de las juntas, de las carpinterías, de los pasos de tuberías que tenemos que hacer todo el aislamiento, toda la hermeticidad. Pero, ¿cuántos metros de cinta de hermeticidad equivalen a 0,5 renovaciones ahora de infiltraciones? Es muy difícil establecer este dato con precisión. Entonces, también hemos optado por ubicar nuestro análisis de hermeticidad dentro de este grupo de la izquierda, simplemente por no tener ahí un resultado que fuera, pues, poco coherente, ¿vale? En el primer análisis, lo que haremos, iremos punto a punto en estos cuatro primeros factores del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, como he comentado, el primer punto que hemos analizado ha sido la altitud, ¿ok? Aquí lo que hemos hecho era, pues, dentro de la provincia de Madrid, que era donde estaba el edificio de referencia, hemos buscado varios municipios que tenían diferentes altitudes. Hemos elegido dentro de la propia provincia para que las características no sean muy diferentes del edificio de referencia. Lo que tenemos a nuestra derecha, pues, en la parte de arriba son los resultados de calefacción y de consumo. Y siempre tendríamos en todos los parámetros, pues, esta marquita con esta etiqueta amarilla, explicando dónde está ubicado el edificio de referencia en el estudio de este parámetro, ¿vale? Entonces, en este caso, el edificio base, pues, estaba a una altura de 883 metros, el municipio de Colmenar Viejo. Y, pues, aquí tendríamos, pues, tres patamares, tres valores para la demanda de calefacción. Realmente, el CTE, cuando nos indica las zonas climáticas, hace una corrección en función de la diferencia de altura entre la capital de la provincia y la zona donde se construye y, por eso, asigna una zona climática como que en función de esa diferencia, ya lo que vemos aquí. En el caso de la provincia de Madrid, pues, tenemos la zona climática de la altura de Madrid, que ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que es una de dos. Y, pues, por el hecho de subir un poco, hay un cambio de zona climática, pues, dentro de la propia provincia, un cambio puntual, vamos a decir así, lo que nos exige más calefacción o, en la situación inversa, menos calefacción, ¿vale? Del punto de vista de demanda de refrigeración, el cambio es muy pequeño. Y, pues, estamos en una zona que, pues, seguramente tendrá más frío que calor durante el año. Entonces, la demanda de calefacción, pues, es más relevante en este caso. Este cambio de 28, partiendo de nuestra demanda inicial de 28 hasta la inferior en altitudes bajas, supone un cambio de hasta 50% en nuestra demanda de calefacción. No podríamos asociar eso a un ahorro de energía porque realmente no ubicaríamos el edificio en otra altitud para que sea más económico. Pero es simplemente ilustrativo para que tengamos una idea de cuánto puede cambiar. Del punto de vista de refrigeración, el cambio no sería tan grande, pero sí que hay algún cambio en el orden de un 5%. Del punto de vista de consumo, en este caso H0, pues, tendríamos un cambio ahí hasta un 32% de nuestro consumo, simplemente por cambiar de una altitud de 883 a 476 metros. Ojo, todas las demás características del edificio para cada parámetro que estamos analizando son las mismas de la referencia. La única cosa que hemos cambiado aquí es el municipio y, por consecuencia, la altitud. ¿Vale? El próximo parámetro que hemos analizado es el parámetro de la ubicación. En este caso hemos, pues, ubicado el edificio en todas las provincias, como he comentado. Aquí lo que tenemos a nuestra izquierda sería la demanda de refrigeración de CPU Wood si fuera ubicada en cada provincia. Cuanto más rojo el valor en el mapa, significa que tenemos más demanda. ¿Vale? Tendremos tres gráficos en la pantalla y en todas ellas la situación es análoga. Entonces, aquí el resultado quizás es muy ilustrativo. En el sur de la península, donde hay un clima más caldo, necesitaremos más refrigeración. Entonces, el aporte de energía por refrigeración será superior. Tenemos una concentración de rojos en el sur. Del punto de vista de calefacción, pues, la situación se invierte, obviamente, también como era esperado. En el norte tenemos más frío y tendremos que aportar más energía para hacer la calefacción de estos ambientes. Mirad la zona del Mediterráneo, en ambos los casos, cómo se comporta de manera muy parecida al sur de España, que hay como que un comportamiento parecido al sur. Realmente, por ahí, por la compensación que nos hace el mar Mediterráneo, ahí hace una regulación de las temperaturas y la zona del Mediterráneo acaba se comportando de manera parecida al sur. Hablando de manera muy genérica, hablando de manera provincial, claro que cuando vamos a nivel de municipio, hay todavía, pueden haber otros municipios dentro de la provincia que hay este cambio de la zona climática debido a la altitud que he comentado anteriormente, pero aquí nos da una idea de cómo se comportaría CPU en cada provincia. Cuando hablamos del cómputo general de energía, es decir, ya hemos convertido a la energía final de nuestro edificio, mirad qué interesante lo que sucede. Las zonas del centro, donde en todo el año necesitamos cierta energía para refrigeración y cierta energía para calefacción, tendremos un consumo de energía elevado. Ya en los extremos de la península, tanto inferior como superior, donde hay una estación del año, donde hay, pues, quizás ningún consumo o bajo consumo de un de los tipos de energía, sea de calefacción o de refrigeración, pues, tendremos un consumo general un poco más bajo, porque hay esta compensación entre las estaciones que son diversas. Es decir, en una, en el invierno gasto mucho con calefacción, pero en verano a lo mejor no gasta nada, y en la otra al revés. Ya en el centro necesito un poco de los dos durante todo el año y no lo que lleva a un consumo, pues, elevado en esta zona del centro. Mirad otra vez que el Mediterráneo también se comporta de manera muy parecida al sur de la provincia. Si hiciéramos el mismo análisis que estamos haciendo hasta ahora, nuestro edificio, que es un 25 en la zona de Colmenar Viejo, pues, podría bajar hasta un 12. Si fuéramos a las zonas más cálidas de la provincia, me imagino que sería en el caso de Almería, si me acuerdo bien, lo que significaría, pues, una diferencia de hasta un 50%, 51% de nuestro consumo, pues, simplemente por ubicado en otra provincia. El otro análisis que hemos hecho era girar el edificio dentro de la parcela. En este caso, realmente tenemos un edificio que es muy homogéneo. Nuestras fachadas, pues, tienen más o menos la misma cantidad de acristalamientos, la misma proporción de acristalamientos en cada una de ellas. Entonces, lo que pasó es que realmente hay una diferencia tanto de calefacción como de refrigeración en función de la orientación. Son más o menos opuestas, ¿no?, los fenómenos. Entonces, donde tenemos los picos de calefacción, pues, tenemos los valles de refrigeración. También es algo esperado. Pero por el hecho de que exista esta homogeneidad de las fachadas, pues, el cambio no es tan, pues, no se nota tanto como lo que hemos visto anteriormente. Era realmente algo esperado. En lo que sería la calefacción, pues, tenemos un cambio ahí aproximadamente de 20% si comparamos el nuestro con la demanda más baja, que sería aquí el inicio del gráfico en la fachada principal orientada norte. Y refrigeración un 8%. Del punto de vista de consumo, pues, el cómputo general es un poquito más elevado, pero realmente en precentual elevamos solamente a un 8%. Pero aquí sí que podríamos decir, es un 8% que podemos ahorrar en esta vivienda si lo ubicamos de manera, pues, optimizada, ¿no? Ya pasa, estamos avanzando ahí de algo muy teórico a algo que ya podría quizás ser llevado a cabo en realidad en el planeamiento de nuestra vivienda. El próximo punto que hemos analizado ha sido la hermeticidad. Y tengo que decir que nuestra hermeticidad, pues, realmente es ya... Consideramos una buena hermeticidad para la vivienda. Era uno de los puntos iniciales de nuestro proyecto. Queríamos una buena hermeticidad. Y para medir la hermeticidad lo que hacemos es, pues, medir las infiltraciones. Es lo que nos explicaba Miguel Ángel de Thermography en la primera jornada. Hacemos el ensayo Blower Door, donde, pues, medimos cuánto de aire puede salir por las juntas, los pasos de instalaciones que tenemos en nuestra envolvente. Y con eso conseguimos establecer, pues, hay un número de renovaciones ahora equivalente a estas infiltraciones, a estas pérdidas por infiltración. Imaginar lo siguiente, que estoy haciendo la calefacción de un ambiente y tengo una gran infiltración, muchas infiltraciones. Mucho calor que estoy aportando al edificio se está yendo afuera porque está yendo por la infiltración. Esta es la intención. En nuestro caso, tenemos un valor de aproximadamente 0.3, creo que era 0.35, no me acuerdo muy bien, de infiltraciones. Aquí no están consideradas las renovaciones ahora del sistema de ventilación, que van a parte. Hay un mínimo establecido por el CTE y aquí consideramos solamente como si fuera el ensayo Blower Door, que, por ejemplo, Thermagraph nos haría en la vivienda una vez que la envolvente estuviera construida, ¿vale? Claro, en este caso podríamos optimizar un poco más todavía, pero llegar a un 0 de infiltraciones sería algo teórico. Dificilmente en la práctica llegaríamos a un 0, pero podríamos sí tener todavía una mejora en orden de un 43% si llegáramos a este 0. Pero si mirad al otro lado del gráfico, veis como pocos cambios en la infiltración, conllevan muchos cambios en las demandas de calefacción, principalmente calefacción. En la refrigeración, pues, otra vez, la zona nos ayuda mucho y tenemos poca influencia. En lo que sería el consumo, el comportamiento es muy parecido, solo porque aquí no es tan retilíneo, vemos una ligera curva. Y lo que quería realmente dejar aquí para vosotros es poner este valor aquí, que para este proyecto, a cada 0,1 renovaciones hora que tengo, es decir, 10% del aire que está en mi vivienda, que es sustituido por un aire nuevo en una hora, cada vez que cambio 0,1 estoy afectando en 2,42 kilovatios hora metro cuadrado año de mi consumo. Hay ciertas provincias donde el consumo máximo es 15, es decir, pues, estamos hablando de un 15% del consumo del edificio por el hecho de cambiar 0,1 de mis infiltraciones. Realmente, esta es una cosa que tiene que ser considerada en el proyecto. Tenemos que garantizar la electricidad de nuestro edificio porque realmente supone muchas, muchas pérdidas, principalmente en zonas donde hay que hacer una intervención de climatización muy, muy elevada. Como comentaba, pues, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis utilizar el sistema del chat. Las contestaremos más adelante, ¿vale? Pero, pues, si alguien está llegando ahora, he visto que ha subido bastante el número de asistentes. La documentación, pues, si tenéis interés en toda la documentación, podéis también enviar vuestro correo vía el mismo menú de preguntas. Como hemos comentado ya, inicialmente, habíamos dividido todos los parámetros en dos grandes grupos. El primer hemos evaluado, hemos visto cómo afectan nuestro rendimiento energético. Y ahora veremos el segundo. Aquí sí tendremos un coste asociado. Aquí es muy sencillo. Para cada, por ejemplo, para cada espesor de aislamiento, es fácil saber cuánto me supone mejorar este espesor de aislamiento porque tengo un coste asociado a cada espesor de aislamiento. Y, además, aquí haremos una combinación de factores. Si os acordáis de la demo de ayer, teníamos un círculo que parecía, no lo sé, un juego de dardos o el calendario Maya. Y había gente jugando con eso, incluso, que enseñamos todas estas combinaciones. Haremos este análisis ahora, enseñando estos cuatro parámetros, que son la variación del espesor del aislamiento, el tipo de atrizalamiento, la recuperación de calor y el uso de energías renovables. Muy bien. Para ello, hemos creado todas estas hipótesis energéticas que, pues, estoy diciendo siempre. Al todo, han sido 40 hipótesis energéticas. Lo que tenemos en este gráfico es la demanda de calefacción para todas las hipótesis. El edificio de referencia es nuestra combinación 6, en este caso, nuestro 28 de demanda de calefacción. Y lo que quiero primero decir aquí es, mirad que las 20 primeras, las que están a la izquierda del gráfico, son hipótesis donde no hemos considerado energías renovables. Y las que son las 20 últimas, las de la derecha, son las mismas 20 primeras, pero con sustitución de la energía de la red por energía producida en situ por placas fotovoltaicas. ¿Vale? Aquí hay una cosa que quizás ya es la primera gran conclusión que podremos sacar de este proyecto, que por el hecho de utilizar energías renovables, mismo que sea una gran sustitución de esta energía, en este caso, 80% de sustitución de la energía, no significa que seremos un edificio sostenible. Y el código técnico nos va en favor de eso porque realmente limita, por un lado, las demandas y, por otro lado, los consumos. Y tengo que cumplir tanto H1 como H0. No puedo cumplir solo uno y dejar el otro. Y en este caso aquí, cuando hablamos de la demanda, el hecho de haber incluido fotovoltaicas no ha afectado en nada en lo que es la demanda, porque es la última capa de la cebolla. Es la capa que no afecta, no optimiza la energía necesaria para que el edificio funcione. ¿Vale? Entonces, de las 40 posibilidades que tenemos, ya vemos en este gráfico que tenemos 20 de ellas que no cumplen el código técnico por la demanda de calefacción. Veremos más adelante el motivo de eso. Pero de todas ellas, pues, tenemos varias que mismo en fotovoltaicas no han cumplido. Del punto de vista de refrigeración, pues, la cosa es más fácil. Otra vez, la ubicación nos ayuda mucho y así que aquí pasamos con cierta facilidad los parámetros del código técnico. Hay cierta variación también, pero no se compara a la variación que tenemos en calefacción. Del punto de vista de consumo, que ya la cosa cambia mucho, porque aquí en el consumo es cuando hacemos la conversión de energía, cuando elegimos el vector energético. Y aquí sí el uso de las placas fotovoltaicas ha, pues, afectado bastante. Lo que tenemos esta sombra en gris atrás era la demanda de calefacción que teníamos antes. Mirad cómo antes no cambiaba la calefacción, pero a nivel de consumo, por el hecho de haber introducido las placas fotovoltaicas, sí que ha cambiado. ¿Vale? Entonces, realmente, pues, tenemos que tener en cuenta en nuestro proyecto que no basta usar mucha energía fotovoltaica, hay que optimizar la envolvente y los sistemas para que después tenga, pues, y después aplicar fotovoltaicas, pero no solamente el uso de renovables. Otra vez, son las capas de la cebolla, hay que ir estudiando capa a capa para optimizar el edificio. También, estas 40 hipótesis energéticas tienen sus 40 hipótesis económicas, más o menos lo que hemos creado era de una manera que inicialmente pensábamos que iríamos, cuanto más a la derecha sería más caro, pero veremos que hay ciertos saltos aquí en función de las combinaciones. Cada combinación es un acristalamiento en concreto, un espesor en concreto, pues, hay o no la placa, hay o no la renovación de calor, recuperación de calor, perdona, entonces, conlleva un coste. Y asociado a cada una de las 40 hipótesis de construcción desde nuestro edificio, pues, también tenemos un coste de mantenimiento. Mirad que nuestro edificio de referencia se ha quedado en un orden de magnitud ahí de 1.211 euros por metro cuadrado, y nuestro coste de mantenimiento, en este caso, suponiendo que el edificio tendrá un ciclo de vida de 50 años, ha quedado en un orden de magnitud de 1.162 euros por metro cuadrado, pero sí que hay variación, cierta variación con las otras hipótesis. Bueno, pues, ahora, antes de entrar a analizar cada uno de los parámetros y los datos concretos de repercusión económica, me gustaría hacer un repaso sobre los datos que se han tenido en cuenta para este estudio económico y los motivos que han llevado a eso. Entonces, pues, empezamos respondiendo a la pregunta de cuál es el coste óptimo. Pues, el coste óptimo es el rendimiento energético que va a llevar a un menor coste posible a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación. Es decir, empezamos a hablar del futuro y tenemos que tener en cuenta que los edificios tienen una vida útil. En este caso, para los datos que vamos a ir mostrando, hemos tenido en cuenta una vida útil de 50 años, que sería un valor medio. Vamos a ir viendo cada coste, en qué momento lo vamos a tener y qué valores hemos ido asociando. En primer lugar, tenemos el coste de construcción. Es decir, cuánto nos va a costar la vivienda, el presupuesto. Ahí incluimos todos los materiales, mano de obra, equipos, coche directo complementarios, etcétera, para construir nuestra vivienda Cipewood. Además, esa vivienda tiene un mantenimiento. Es igual que en el caso de un coche. Pues, tú compras un coche y luego tienes que hacer una serie de revisiones periódicas, tienes que cambiar ciertas piezas, etcétera. Este mantenimiento está asociado a cada una de las unidades de obra del generador de precios y contempla tanto el mantenimiento preventivo, que sería todas aquellas acciones, revisiones periódicas, inspecciones, etcétera, que marca el libro del edificio, en concreto el calendario de mantenimiento, que marca también la periodicidad con la que se tiene que realizar y, además, contempla la reposición de aquellos elementos cuya vida útil es menor que la vida del mueble. Además, tenemos que tener en cuenta que el coste de la energía es variable. En este caso, se han tomado los datos de Eurostat y hemos tomado como referencia 0,22 euros kilovatio hora. Y, por último, la inflación. Es decir, la variación de los precios a lo largo del tiempo. Es un porcentaje que nos muestra esta variación. Se ha tomado del Instituto Nacional de Estadística y se tiene en cuenta a la hora de estudiar la amortización, es decir, cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar nuestra inversión económica. Este análisis se ha realizado con el valor actualizado neto. Es decir, no se ha utilizado un análisis estático, sino que se ha utilizado un análisis dinámico en el que restamos los ahorros futuros actualizados. A los ahorros futuros actualizados le restamos el coste neto de la inversión. ¿Qué son esos ahorros? Pues esos ahorros son los ahorros de energía que vamos a tener menos los costes de mantenimiento, todos actualizados, homogenizados en el tiempo. Pues muy bien. Entonces, el primer parámetro que analizamos en este análisis conjunto de energía y de costes es el espesor del aislamiento. Nuestro edificio de referencia, en este caso, tenía un aislamiento de 50 milímetros y hemos analizado para cada espesor. Y yendo al extremo de 120 milímetros, eso supone ahí un cambio de aproximadamente 22% de nuestra demanda de calefacción por el hecho de cambiar el aislamiento de 50 a 120 milímetros. Del punto de vista de refrigeración, pues hay un 10% de eso, sí, un 2% de la demanda de refrigeración. Del punto de vista de consumo, pues es más o menos lo que esperábamos. Cuanto más incrementamos el espesor, pues tendremos una vivienda más aislada y, claro, tendrá su repercusión energética de manera favorable, reducirá el consumo. En este caso, más o menos un 13%. En términos económicos, como comentamos, pues también es una variación lógica, tenemos un incremento de ese coste de construcción. Sin embargo, como vemos, no es un valor muy alto, supone simplemente el 2,90% del presupuesto de ejecución material y, de igual manera, pues tenemos un incremento del coste de mantenimiento de 1,40% asociado al presupuesto de ejecución material. Este coste de mantenimiento se incrementa no porque el mantenimiento de un espesor mayor sea mayor, sino porque los costes de mantenimiento también conllevan esa reposición de elementos en función de su vida útil y, en la mayoría de los casos, un mayor coste del material conlleva un mayor coste de mantenimiento. En resumen, podemos concluir que cambiando de un espesor de 50 milímetros a 120, vamos a tener un coste de implementación, es decir, la diferencia de cambiar el espesor de 120 a 50 milímetros, ese coste extra de 35,31 euros por metro cuadrado y, además, un incremento del mantenimiento de 16,34 euros por metro cuadrado. Estos datos son referidos a la vida útil del edificio, es decir, 50 años. Muy bien, entonces, haremos esta inversión, por decir así, gastaremos este dinero tanto en mejorar nuestro sistema como en mantener este sistema durante 50 años, pero, en cambio, tendríamos un ahorro energético, en este caso, a lo largo de los 50 años, de aproximadamente 170, 171 kilovatios hora por metro cuadrado de área construida, lo que nos supone, hablando ahí en otro lenguaje, lenguaje del bolsillo, más o menos ahí, 51,29 euros por metro cuadrado, en este caso, en todos los 50 años del edificio. Vamos a hacer aquí una, para que tengamos una referencia de cómo se comporta en cada parámetro. En esta barra lateral que tenemos a nuestra derecha sería el consumo del edificio de Colmena de Viejas, el edificio de nuestro edificio de referencia, y lo que vamos poniendo aquí en la barra verde es el máximo ahorro que tendríamos, optimizando el máximo de cada parámetro, siempre desde el punto de vista energético, no desde el punto de vista de sostenibilidad. Al máximo que llegamos, no significa que sea el óptimo, pero que sí que es el máximo. En este caso, por haber cambiado del 50 al 120, pues bajaríamos de un 25 kilovatios hora a un 22, simplemente con este cambio de la envolvente. El siguiente parámetro que hemos analizado ha sido, pues, el vidrio y la carpintería. Nuestra hipótesis contemplaba un doble acristalamiento en el edificio de referencia y un triple acristalamiento en las hipótesis de las siguientes hipótesis. Claro que por el hecho de cambiar el vidrio me toca también cambiar el marco de la carpintería porque necesito un marco que sea, pues, compatible con este vidrio y el hecho de cambiar el marco me cambia el perfil del marco, el espectro del marco, entonces también me cambian las características térmicas del marco a la transmitencia. Entonces tenemos una hipótesis combinada, un conjunto entre marco y carpinterías, ¿vale? La hipótesis de doble acristalamiento, pues, tenemos ahí una demanda de 28, la demanda ya que hemos visto varias veces la referencia y pasaríamos a un 26. Eso significaría un ahorro de aproximadamente 5% de nuestra demanda de calefacción, reduciríamos un 5% nuestra demanda de calefacción y del punto de vista de refrigeración un 11%, reduciríamos un 11%, en este caso este cambio afecta más la refrigeración que la calefacción y del punto de vista energético eso supondría ahí pues un ahorro de aproximadamente casi 7% de nuestro consumo anual. Veamos qué pasa ahora en términos económicos. Bueno, pues, tenemos un costo de construcción de 1.211,75 en la vivienda de referencia y pasaríamos a 1.226 con este cambio de triple acristalamiento con la correspondiente carpintería, es decir, pues un porcentaje de 1,20% que es de las repercusiones más bajas que hemos tenido con estos parámetros analizados y en consecuencia pues tenemos un 1,88% incremento en el coste de mantenimiento asociado a toda la vida útil del edificio. Y, Paloma, en este caso yo tengo muy claro que, por ejemplo, el coste de construcción pues puede generar de precios a la arquimis conseguimos crear un presupuesto de manera muy eficiente muy rápida pero el coste de mantenimiento ¿cómo conseguimos esta precisión del coste de mantenimiento? ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo porque en el generador de precios además del precio descompuesto tenemos una serie de información asociada a cada una de las selecciones que hacemos en la pantalla entonces nosotros entramos en el generador de precios elegimos la determinada carpintería y nos aparece un coste de mantenimiento asociado a esa selección todo esto se puede exportar a Arquímedes además de que no solamente tenemos ese coste de mantenimiento sino que tenemos pues indicaciones de mantenimiento se configura automáticamente el calendario de mantenimiento decenal etcétera etcétera Pues muy bien Vamos a ver ahora qué pasaría con este cambio es decir si pasamos de la IV-68 a la IV-90 con de doble triple acristalamiento pues tenemos un coste de implementación de 14,43 euros metro cuadrado y también pues incrementa ese mantenimiento Claro con estos costes de mantenimiento y de implementación pues nos supone un ahorro energético de aproximadamente 88 kilovatios hora por metro cuadrado a largo de los 50 años del edificio ¿vale? y lo que conlleva un ahorro de aproximadamente 26 euros por metro cuadrado a largo de los 50 años siempre tenemos que tener cuidado que es por metro cuadrado y en todo el ciclo de vida del edificio si hacemos nuestra combinación que estamos haciendo ya desde la primera en este caso el cambio bajaría nuestra barrita verde a un 20,59 y con eso vamos caminando en dirección a la hipótesis máxima el próximo parámetro que hemos analizado ha sido pues el aporte de energías renovables aquí pues más o menos ya lo que hemos visto antes y no es un error nuestra demanda de califación sigue siendo 28 en los dos casos y nuestra demanda de refrigeración también no nos hemos equivocado realmente este cambio este parámetro no incide sobre las demandas y si incide solamente sobre los consumos ¿vale? en este caso tenemos 0% de mejoras en la demanda 0% de mejora en refrigeración también pues era lo que esperábamos y del punto de vista de consumo sí que tenemos un 80% de mejora en el consumo y es solamente un 80% porque hemos elegido que fuera un 80% hemos dicho queremos producir energía en sitios que sea una cantidad suficiente para que sea 80% de nuestro consumo total entonces seguiremos teniendo 25 kilovatios hora por metro cuadrado de consumo necesarios para que la vivienda funcione pero por el hecho de cambiar por energía renovable de la energía que no es renovable solo se quedan 5 kilovatios lo demás es toda energía producida en sitios energía limpia entonces es eso lo que contempla el H0 y es con eso que pues conseguimos reducir mucho el consumo de nuestra vivienda si analizamos paralelamente el análisis económico el análisis de bolsillo como comentaba Afonso pues tenemos un incremento del coste de la construcción de 3,03% atentos a este dato porque luego veremos el impacto energético que tiene este cambio en el estudio con lo cual vemos que tampoco es significativo y un incremento del coste de mantenimiento tenemos que tener en cuenta que vamos a reducir el 80% de la energía por energía de las placas fotovoltaicas este cambio supone un coste de implementación de 36,76€ por metro cuadrado y su correspondiente incremento en el mantenimiento desde el punto de vista energético aquí vemos que hay un gran aporte pues ahorramos ahí aproximadamente pues más de 1000 kilovatios hora por metro cuadrado a lo largo de los 50 años del edificio lo que conlleva a más de 300€ por metro cuadrado imagínate eso multiplicado por toda la superficie de nuestra vivienda si le vamos a nuestra hipótesis nuestra referencia aquí a la derecha de la pantalla pues el cambio supondría ahí pues un cambio realmente muy interesante y bajaríamos ahí hasta un 4 porque hemos elegido 80% de sustitución si fuera 100% pues llegaríamos incluso a un 0 y al concepto de energía de edificio de energía nula no casi nula nula si quisiéramos pero vamos hemos elegido por criterio de proyecto 80% de sustitución no hemos olvidado de la recuperación de calor quizás parecía que habíamos pasado por eso que habíamos dejado eso fuera de nuestra nuestra análisis no está aquí al final y tiene un motivo muy específico para que esté aquí al final aquí hay una pequeña peculiaridad quiero simplemente adelantar eso estamos cambiando de una hipótesis donde había recuperación de calor vale teníamos 87% de recuperación de calor es decir de toda la energía aportada al edificio a la calefacción del edificio por ejemplo solamente pues 13% se perdería de este calor se perdería por el sistema de ventilación porque el sistema en este caso propuesto por Ciber tenía un alto rendimiento un recuperador de calor de alto alto rendimiento entonces aquí conseguimos recuperar buena parte de la energía y la hipótesis que estudiábamos era y si quitamos este recuperador de calor mantenemos nuestra ventilación mecánica pero sin recuperar esta energía ¿qué pasará? mirad que casi doblamos la cantidad de energía necesaria de un 28 a un 56 es energía que continuamente como si fuera un grifo abierto que tenemos que estar aportando al edificio aportando esa energía y se va yendo por el sistema de ventilación entonces realmente el sistema la recuperación de calor ha afectado mucho en nuestro edificio mira pasamos ahí casi a los 100% de pérdidas incluso también en calefacción tenemos una 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 pérdida importante desde el punto de vista de consumo los números ahí nos indican un 65% de pérdidas si elimináramos el recuperador de calor en este caso ahora vamos a ver qué variación económica nos supone este cambio y vamos y vamos a ver que estamos dejando de gastar un 3,01% es decir al pasar a un sistema de ventilación más sencillo sin recuperación de calor tenemos este este gasto menos además en el caso del mantenimiento quería comentar aquí que sí que tenemos un incremento del mantenimiento no en todos los casos un mayor coste de construcción supone un incremento del mantenimiento pues depende del equipo utilizado de la tecnología y una serie de factores que son particulares de cada caso en este caso a modo de resumen vemos que la flecha está en orden inverso es decir dejamos de utilizar este sistema de ventilación con recuperación de calor con lo cual pues dejamos de gastar estos 35,64 euros por metro cuadrado que sería ese ahorro y dejamos y el mantenimiento sin embargo como he comentado pues sí que sería un poco más que en el caso anterior muy bien entonces lo que pasa aquí es que a simple vista cuando hacemos el proyecto y hacemos el coste de nuestro proyecto sin pensar en todo el ciclo de vida del edificio nos daría la impresión que pues es más barato mi proyecto sale más barato pues es la solución pero el hecho pero el hecho de haber ahorrado en esta fase inicial en esta fase de creación del proyecto de desarrollo del proyecto conlleva a lo largo de los 50 años a un gasto de energía mira que el ahorro en este caso es negativo entonces estamos hablando de una pérdida de energía porque realmente estamos usando un sistema menos eficiente y claro el hecho de que sea menos eficiente desde el punto de vista económico cuando pensamos que la energía tiene su coste también pues será una pérdida es dinero que tendremos que gastar en el futuro entonces es ahí que entra la importancia de analizar el edificio en toda su vida útil y no solamente pues durante la fase de construcción si vamos a nuestro ejemplo pues ahí puedes preguntar pues a dónde va a meter el dato de la recuperación de calor si ya no hay espacio pues aquí tenemos una barrita auxiliar a nuestra derecha en este caso penalizaría mucho el hecho de no usar el recuperador de calor y creo que del punto de vista de consumo todavía estamos dentro del CTE pero del punto de vista de demanda ya lo hemos superado ya muy lejos del límite pues muy bien hemos analizado parámetro a parámetro fuimos muy detalladamente a cada parámetro yo espero que que sea que haya sido que haya sido muy claro cada parámetro yo sé que es un poco pues da un poco de sueño todo eso porque los gráficos son todos muy parecidos son muchos números entonces hemos creado este resultado final una pantalla de resultados finales donde ha sido nuestra interpretación de los resultados pero antes yo quería que por lo menos explicara otra vez que es el coste óptimo que que nos reforzara este concepto si está bien reforzarlo porque al final es el parámetro principal para analizar los resultados es decir tenemos que ver que nivel de rendimiento energético nos va a superar un menor coste posible a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación es decir estos 50 años que hemos contemplado pues muy bien entonces para ello a ver aquí lo que hemos hecho aquí es pues crear un gráfico donde salen todas las combinaciones son los puntos que ahora están en gris en este gráfico lo que tenemos en el eje horizontal es el consumo de energía que tendríamos en nuestro edificio durante todos estos 50 años ¿vale? por eso que son números tan elevados aquí también podríamos usar el consumo anual sería proporcional en este caso hemos optado de los 50 años por mantener aquí un simples orden de la presentación si queréis hacer el cálculo pues pensando que es el anual pues hay que partirlo por 50 y dividirlo por 50 y tendríamos el coste anual y aquí en el eje vertical tendríamos todos los gastos necesarios para construir esta vivienda operar esta vivienda es decir gastos de energía y mantener en funcionamiento esta vivienda durante los 50 años aquí no podemos dividir el valor por 50 porque aquí realmente el cálculo no es un cálculo estático es un cálculo dinámico aquí entra que la inflación va a cambiar durante los 50 años que la energía tendrá un coste diferente en los próximos 50 años entonces aquí realmente no podemos dividir este valor por 50 y es por eso que incluso definimos como punto inicial del proyecto un tiempo de vida útil en este caso 50 entonces nuestra intención con esto es buscar la situación que pues nos ofrece menos coste y el mejor consumo para explicar eso con detalles la primera cosa que quiero hacer pues es ubicar nuestro edificio de referencia ¿dónde estamos en todo eso? nos situamos aquí más o menos en 1.500 y al pensar que aquí se agregan los costes de mantenimiento y de energía estamos ahí más o menos en los 2.600 625 euros por metro cuadrado de superficie construida el próximo punto que quiero pues mejorar un poco ese gráfico porque lo veo pues muy poco claro es a enseñar qué hipótesis cumplen el código técnico y qué hipótesis no cumplen el código técnico en este caso las rojas pues son hipótesis que no cumplían el código técnico y las verdes son las que cumplían el código técnico como imaginamos nuestro edificio de referencia cumplía el código técnico y las variaciones que están cercanas a él pues siguen cumpliendo el código técnico y el óptimo también cumplirá el código técnico esto es lógico tendríamos que esperar este comportamiento pero dependiendo de lo que se haga como se combinen las situaciones tendríamos casos en que el consumo se va mucho y pues también el coste se va mucho ¿cómo puede ser eso? pues por el hecho de no usar la recuperación de calor vuelvo a decir este tema pues tenemos el problema que la demanda de calefacción no cumple el H1 no cumple ¿vale? en las hipótesis en que pues yo no tenía energía fotovoltaica yo tenía que aportar mucha energía para suplir la demanda de calefacción pues eso hace con que el consumo sea muy elevado ¿vale? muy elevado y en este caso pues en el caso inverso cuando tengo las fotovoltaicas yo puedo incluso bajar el consumo llegar a este nivel aquí de un 500 que son los que están a la izquierda pero aquí pues tendría un coste porque tengo que pagar por estas placas fotovoltaicas lo que voy a hacer es todo lo que no cumple el CTE vamos a quitarlo de aquí para que se quede más sencillo no cumple no nos servirá como referencia ya tenemos ya tenemos necesitamos el recuperador de calor independiente de cuál acristallamiento qué espesor de aislamiento o si utilizamos o no las placas fotovoltaicas es una característica intrínseca de este proyecto necesaria para esta zona para este tipo de vivienda en este entorno ¿vale? entonces con eso ya simplificamos pues 20 de las 40 hipótesis que tenemos y quedamos con estas 20 que están en pantalla nuestro edificio de referencia en este momento pues la que tiene el mayor consumo todas las hipótesis mejorarían el edificio de referencia a partir de ahora ¿vale? aquí voy a usar esta estrategia de cambiar los colores otra vez para nos situarnos otra vez en este caso voy a cambiar en azul y morado en este caso aquí pues el doble acristallamiento sería el azul y el morado sería el triple acristallamiento en los casos en que el consumo total es más elevado es decir las situaciones donde pues no usamos energía renovable el cambio es pues más importante ¿no? el hecho de cambiar de doble a triple es más importante entonces cambiar del azul al morado ya aquí cuando tenemos cierta pues un aporte de energía renovable y nuestro consumo ha bajado bastante este cambio ya pues no se nota tanto entonces ahí dependerá mucho de las características de nuestro proyecto cómo enfocaremos nuestro proyecto cuál será nuestra estrategia qué parámetros vamos a combinar pero de manera general este cambio supone más diferencias en casos donde no aportamos tanta energía renovable y este comportamiento que se hace en formato de curva esa flechita curva sería el cambio del espesor del aislamiento tanto para todos los conjuntos de datos aquí entonces realmente podríamos notar como cambia por ejemplo de 40 al 50 al 60 80 quizás he saltado uno pero bueno los cambios de aislamiento aquí los espesores en todas las combinaciones posibles en este caso claro estaríamos buscando el menor coste y el mayor ahorro creo que se queda muy claro que las que están aquí en la parte superior son las que uso energía exclusivamente proveniente de la red y que aquí son las que tengo la sustitución de la energía por la energía renovable como este cambio que era más o menos ¿cuánto era el cambio económico? no suponía un gran incremento en este caso era solamente 3,03% del presupuesto entonces gastamos 3% más en el presupuesto inicial y conseguimos todo este cambio toda esta diferencia a lo largo del ciclo de vida del edificio introduciendo estas placas fotovoltaicas ¿ok? de mi parte pues dejaría la presentación por aquí Paloma no sé si tienes algún complemento alguna conclusión sí bueno quería aprovechar para empezar a ir respondiendo preguntas de las que nos han llegado de índole económica y bueno en primer lugar vamos a ver una pregunta que estaba relacionada con el coste de metro cuadrado de la vivienda la vivienda Cipebú tiene un coste aproximado de 1.200 y algo euro metro cuadrado y este coste se ha comparado en la segunda jornada con una vivienda convencional con las características similares es decir ubicada en la misma zona con el mismo número de plantas mismo número de estancias etcétera tenemos que tener en cuenta que este incremento era solamente del 10-15% pero estamos también comparando con otra vivienda de similares características es decir una vivienda con calidades de alto standing porque es el caso de las viviendas unifamiliares además nos preguntaban sobre sobre los datos que hemos ido viendo de ahorro energético y ahorro económico si estaban referenciados anualmente o a lo largo del ciclo de vida la eficacia en el caso de los datos que hemos visto a modo de resumen en cada una de las pantallas donde decimos cuántos kilovatios hora por metro cuadrado ahorramos o cuántos euros por metro cuadrado ahorramos se refieren a 50 años muy bien aquí tenemos una otra pregunta que nos preguntan pues comentando que la recuperación de calor pues realmente afecta mucho en el rendimiento energético pero en una situación en que en que contemplamos que las ventanas se mantienen cerradas que no tenemos la ventilación natural del edificio y que en la realidad de España pues hay muchas zonas o quizás la mayoría que sí que mantenemos la vivienda abierta efectivamente esa es la realidad pero tenemos que tener en cuenta que esto es un estudio pues teórico un estudio didático donde queríamos pues analizar ciertos parámetros en el inicio de la investigación pues hemos definido qué parámetros queríamos analizar y hemos simulado el edificio dentro de esas características realmente esa es una buena comprobación que podríamos hacer podemos simular ventanas abiertas o haciendo otras simulaciones utilizando el CIP-TERN pero realmente no estaba dentro de los parámetros que hemos analizado en este primer estudio en este primer ciclo de eficiencia energética pero ya como comentaba tendremos ahí más ciclos para adelante y posiblemente podríamos contemplar en otros estudios futuramente algo parecido a eso también tenemos muchas preguntas acerca de cómo volver a ver los vídeos que que hemos ido grabando a lo largo de las 5 jornadas entonces pues ahora mismo estáis viendo que he entrado en en youtube vamos a ver la el canal de Cipe Ingenieros y aquí a lo largo de finales de esta semana o principios de la siguiente ya podréis ver los vídeos relacionados con con Cipe World aquí vamos a colgar las 5 jornadas para que podáis ver aquella que os hayáis perdido o volver a ver alguna de las que hayáis asistido además me preguntan sobre el tema de la web del generador de precios y voy a comentar rápidamente que las características de la obra se pueden cambiar tanto en la web como en el programa offline el programa que instalamos en el ordenador simplemente que en la web para cambiar las características de la obra nos pide que nos registremos con un correo electrónico de forma muy sencilla aquí tenemos los datos que toma de partida por otro lado me preguntaban sobre sobre el mantenimiento vamos a ver dónde está este dato tenemos bueno he pasado un poco rápido he entrado en una de las unidades de obra de la vivienda en estos muros de panel contralaminado de madera aquí tenemos este precio descompuesto asociado a cada una de las selecciones y aquí tenemos ese coste de mantenimiento decenal pues muy bien otra cosa que nos preguntan aquí es con qué módulo se calcularía pues la ventilación con recuperación de calor con qué programa de SIP en la fecha de hoy tenemos el SIP GATMAP que se podría calcular la recuperación de calor para simular una vez que se sepa cuál es el rendimiento cuál es el valor en las simulaciones energéticas ya se puede introducir ese dato en la suite SIP term para el cálculo de la certificación energética dentro del flujo de trabajo OpenBIN y dentro de pocas partes tendremos una nueva aplicación para el cálculo de la ventilación en el flujo de trabajo OpenBIN pero de momento se utilizaría el SIP GATMAP en el proyecto en concreto en este proyecto que hemos visto en la charla de ayer SIP ha desarrollado su cálculo y ha sido su contribución en este proyecto entonces realmente pues no suponía simular simplemente el edificio y no realmente calcular esta ventilación porque era otro punto de partida de nuestro proyecto A ver aquí A ver, a ver, a ver que aquí estoy un poco Mientras seguimos haciendo el repaso de las preguntas también nos han ido llegando todos los e-mails de aquellas personas que están interesadas en la documentación si hay alguien que se ha unido un poco más tarde a estas ponencias pues comentarle que si quiere tener acceso a la documentación nos lo puede solicitar por el panel de preguntas También nos han llegado muchos agradecimientos acerca de la organización de estas charlas y bueno pues nosotros también queremos aprovechar desde aquí para agradecer tanto a los fabricantes que han ido colaborando en el proyecto y en todas las jornadas como a todos los asistentes su participación en los mismos pues muy bien desde nuestra parte aquí de SIP pues queríamos ahí agradecer a cada uno de vosotros a todos los que habéis estado las cinco jornadas los que habéis podido espero que pues yo he aprendido mucho con el proyecto imagino que vosotros también podéis haber aprendido algo durante estas dos semanas mis agradecimientos a a a los directores del proyecto a Javier Cines y Vicente Miñada a todos los compañeros que han estado con nosotros desarrollando todo este todo este magnífico estudio y también a todos nuestros colaboradores nuestros fabricantes Thermagraph Baumit Ciber Sibir 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 Román Cabello San Gobán han estado todos ahí con nosotros y Thermagraph todos ahí aportando su parte su proyecto su consultoría sus materiales entonces claro este es un trabajo en equipo si hubiéramos hecho eso de manera pues sola independiente no tendríamos el mismo resultado y dejo ahí mis agradecimientos en nombre en nombre de Cipe en nombre de generadores de precios y y a todos vosotros ahí por por la presencia y os esperamos en el segundo y tercer ciclo de Cipewood en un futuro muy bien hasta hasta la próxima hasta la próxima Gracias 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 Gracias